Ya crecieron aquellos cachorros Las carras le empiezan ya a mostrar Allá muy lejos están de su tierra De mamá y de su pueblo natal Regresar muy pronto ellos quisieran Con su gente allá por su jacar Dio tristeza alejarme del rancho Donde para todo hay libertad Aunque hoy ganando vi este perder No me cubre la necesidad De abrazar a mi madre muy fuerte La impotencia a mi me hace llorar De papá estamos muy orgullosos Pues con sacrificio nos creció Y aunque no crecimos con riqueza Pan y mesa nunca nos faltó Y si hoy andamos por otras tierras Es buscando un futuro mejor Somos los hermanos Mayorgas Correa Y mandamos un saludo de todo corazón A nuestros familiares y amigos Ay, ay, ay Y cántale bonito a mi Esteban A mi madre traemos muy presente Como un regalo grande de Dios No elegimos tener esta suerte Todo fue por obra del creador Hoy mis hermanos y yo reunidos Te mando un abrazo con amor Siempre seguiremos los consejos De aquel que nos enseñó a vivir Arribar siempre nuestros pellejos De aquel sueño deseamos cumplir Porque un día muy prontito deseo Andar libre allá por mi país Seguimos siendo siempre los hijos En buscar siempre de lo mejor Saludos a Dios, primos y amigos Que traemos en el corazón Un día pronto estaremos unidos Con nuestra madre así quiere adiós Un día pronto estaremos unidos Con nuestra madre así quiere adiós ¡Suscríbete al canal!